Bueno, sí, hoy estamos honrando la palabra de las reuniones que llevamos a cabo por iniciativa del señor alcalde distrital con la comunidad, con las asociaciones, por supuesto con funcionarios de Ecopetrol y la Sire Infantas, frente a las mesas de trabajo que se han constituido para el diálogo social, permanente y constructivo, que es lo que se pretende previa a la reactivación laboral del campo. Vemos el mejor ambiente, se han cumplido los protocolos de bioseguridad también al ingreso de estas mesas, toda la voluntad que es lo más importante, con toda la certeza vamos seguramente a avanzar en el tiempo para poder realmente activar el campo, rescatando la valoración de la mano de obra local, sobre todo potencializando este gran campo y este gran proceso económico que va a activar la economía de todo el corregimiento del centro. Sí, son siete mesas que se han establecido, el señor alcalde ha dispuesto que haya representantes en todas las mesas que integran el gobierno distrital, del más alto nivel, con las competencias debidas para poder también aportar en estos procesos constructivos y sobre todo conciliatorios. También rescatar que la comunidad ha honrado su palabra, ha cesado las estaciones de personas en los diferentes puntos como actividades de hecho que se venían presentando, también que hay que rescatarlo como un punto de decir que hoy el campo, el corregimiento del centro no tiene problemas de movilidad en estos momentos.